MINI BIOGRAFÍAS HISTÓRICAS BUENAS AMIGOS Y AMIGAS DE LA HISTORIA, BIENVENIDOS A MINI BIOGRAFÍAS HISTÓRICAS. EN ESTE VIDEO, LES VOY A HABLAR DE OTRO PRÍNCIPO OTOMANO, HIJO DEL SULTÁN AHMED I, QUE TUVO EL DESTINO DE LA MAYORÍA DE LOS PRÍNCIPES, A PESAR DE QUE LA LEY DE FRATICIDIO YA HABÍA SIDO PROHIBIDO POR AHMED, ME REFIERO AL YESHADE BAJASETO. ESTE VIDEO ES APÍO DE JULIANA QUISPEHUANCA, CLAUO ESCORPIO 08, JAIME GUZMÁN Y NILTON NEO. FAYASETO NACIÓ EN DICIEMBRE DE 1612 EN EL PALACIO DE TOKAPI, CONSTANTINOPLA, ACTUAL ESTAMBUL. COMO DIJE, ERA HIJO DEL SULTÁN AHMED I Y MUY POSIBLEMENTE DEMAFIRUJATUN O SULTÁN, MADRE DE OSMAN II. CUANDO ERA UN NIÑO, SE ACUENTA QUE SU MADRE TUVO PROBLEMAS CON COSEM, LA FAVORITA DE AHMED, Y TERMINÓ SIENDO EXPULSADA DEL PALACIO, POR LO QUE BAJASETO SE TERMINÓ CRIANDO JUNTO A SU HERMANO OSMAN Y LOS HIJOS DE COSEM. DE HECHO, SE SABE QUE SE TERMINARÍA LLEVANDO MUY BIEN CON SU MEDIO HERMANO CASIM, Y COMO TODO PRÍNCIPO OTOMANO, TUVO UNA MUY BUENA EDUCACIÓN, AUNQUE NO SE ESPERASE QUE ALGUNA VEZ FUERA SULTÁN. EN 1617, SU PADRE FALLECE Y ASUME EN EL TRONO EL HERMANO DE AHMED, MUSTAFA I, Y A PARTIR DE AHÍ, LOS HIJOS DE AHMED SEGÚN LA TRADICIÓN DEBÍAN SER EJECUTADOS, PERO AHMED HABÍA ABOLIDO LA LEY DE FRATICIDIO. EN SU LUGAR, LOS PRÍNCIPES SE LOS ENCERRABA EN UN PALACIO, LO QUE SE CONOCE COMO JAULA DE ORO. TAL VEZ TAMBIÉN HAY QUE TENER EN CUENTA QUE HASTA ESE MOMENTO MUSTAFA NO TENÍA HIJOS, ASÍ QUE SI LA MADRE DE MUSTAFA JALIME, QUE EN REALIDAD TENÍA EL PODER, MANDAR A EJECUTAR ALGUNO, PODÍA TERMINARSE LA DINASTÍA. MUSTAFA ES DE PUESTO 1618 Y EN SU LUGAR ASUME EL HERMANO BAYASETO OSMAN SEGUNDO. EN CUANTO A LA MADRE, LOS REGISTROS DE QUE HAYA SIDO NOMBRADA VALIDA SULTÁN O SI ESTABA VIVA EN ESE MOMENTO. POR ESO A VECES SE LAS LLAMAMAN FIRUJATUN O SULTÁN. A PESAR QUE AHMED ABOLIÓ LA LEY DE FRATICIDIO, OSMAN, POR MIEDO, ANTES DE IRSE A UNA CAMPAÑA MILITAR, DECIDE MANDAR A ESTRANGULAR A SU MEDIO HERMANO MEHMER. Y A PESAR QUE TENÍA HIJOS A OSMAN, NO HIZO NADA CON SUS OTROS HERMANOS, YA QUE NO LOS CONSIDERABA UNA AMENAZA. OSMAN SE VOLVIÓ IMPOPULAR Y TERMINÓ SIENDO DERROCADO Y ASESINADO EN 1622, ASUMIENDO NUEVAMENTE MUSTAFA, PERO DURARÍA MUY POCO. EN 1623, OTRA VEZ SERÍA DERROCADO Y ASUME EL MEDIO HERMANO DE BAYASETO, MURAD IV. MURAD SOLO TENÍA 11 AÑOS, ASI QUE LA REGENCIA DEL IMPERIO ESTUVO A CARGO DE SU MADRE COSEM, Y A PARTIR DE AHÍ SE CREE QUE LOS PRÍNCIPES YA NO VIVIERON ENCERRADOS. POR LAS EDADES DE LOS PRÍNCIPES, BAYASETO SERÍA EL HEREDERO AL TRONO. COSEM MANTENDRÍA LA REGENCIA HASTA 1632, ASI QUE TODO ESTARÍA BASTANTE CALMO, PERO CUANDO MURAD YA SE HIZO CARGO DEL GOBIERNO, EMPEZARÍA A VER A SUS HERMANOS COMO POSIBLES TRAIDORES QUE LE ARREBATARÍAN EL TRONO. NO SE SABE SI HUBO TRAICIÓN DE BAYASETO Y DE SU HERMANO SULEMÁN, O SI SOLO FUE EL MIEDO DE MURAD, PERO TERMINÓ DANDO LA ORDEN DE ESTRANGULARLOS EL 27 DE JULIO DE 1635. PAYASETO TENÍA 22 AÑOS Y FUE ENTERRADO EN LA MEZQUITA AZUL CREADA POR ORDEN DE SU PADRE AHMED. BUENO AMIGOS Y AMIGAS, ESPERO LES HAYA GUSTADO EL VIDEO, SI ES ASI, NO SE OLVIDEN SU LIKE Y DE COMPARTIRLO. LES MANDO UN FUERTE ABRAZO Y NOS VEMOS EN EL PRÓXIMO VIDEO. BESOS.